El arrendamiento Es un contrato ¿Si? Es un contrato El arrendamiento que debe contar Con los elementos esenciales de carácter general Pero adicionalmente, ¿qué tiene que haber en un arrendamiento? El bien, muy bien ¿Qué se está arrendando? La renta La renta, que es importante ¿Otro? No, ya se supone que va con la entrega del bien Las Entonces En el arrendamiento Tenemos los elementos esenciales de carácter general Manifestación de voluntad, capacidad, objeto, finalidad, forma Perfecto Pero adicionalmente, ¿qué se requiere? Un bien Que existe una renta mensual Y un plazo ¿Esto qué vendrá a ser? Estos tres Carácter especial Los elementos esenciales de carácter especial ¿Por qué se dice que son elementos esenciales de carácter especial? Porque solamente son inherentes a determinados actos jurídicos No a todos Y segundo Cumple una función diferenciadora ¿Qué permite? Que estos tres elementos, por ejemplo Diferencien al arrendamiento De la compra-vienta De la permuta Del suministro Etcétera, etcétera Esa es la finalidad Los elementos esenciales de carácter especial Así que